es uno de los mamíferos menos conocidos uno de los más discretos y misteriosos es un sobreviviente de la edad de hielo con tres millones de años es el mamífero más grande de américa del sur y el único oso sudamericano presente desde Panamá hasta Argentina difícil de observar en su hábitat natural y poco estudiado hasta ahora incluso para los campesinos y criadores que viven en las montañas sigue siendo una leyenda esta es la historia del oso de anteojos el oso más secreto del mundo el oso más secreto del mundo el oso más secreto del mundo